¿Cuántas cosas que pasan en un programa de televisión, como este, que tiene una hora de duración? Yo alguna vez pensé que un programa como este tiene que ser, en el mejor sentido de la palabra, un show del pensamiento. Cuando digo show del pensamiento, digo cómo poner en escena el pensamiento, dado que esto no es un ámbito universitario, es simplemente, ni más ni menos, que un programa de televisión. Y Diana Mafía, cuando explicó todo lo que explicó, es tan rico su pensamiento, es tan fino su pensamiento, que empezamos hablando de dos plazas. ¿Y cuál debería ser el objetivo? Una plaza diversa. Digo, esta posibilidad de convivir con el discurso del otro, que en la Argentina es tan difícil, porque lo fue para unitarios y federales, lo fue para peronistas y antiperonistas en la primera y la segunda presidencia de Perón, lo fue también durante el kirchnerismo, donde se avanzó muchísimo en el tema del diálogo, pero bueno, terminamos con dos plazas, una plaza marcadamente kirchnerista y una plaza que decía otras cosas, que tenía otros significados, que todavía no los conocemos bien, porque esto también es importante de decir. Cuando algo empieza, hay que ver cómo sigue, hay que ver cómo se va constituyendo. Y me parece que hablar de política, si es que hablamos de política, con una doctora en filosofía, ahí es el camino, por lo menos que a mí me interesa para este programa, por lo menos a mí eso es lo que me interesa. Bueno, ver si hay un cambio de lenguaje, ver si hay un cambio de época, ver qué ocurre con las nuevas mayorías, por ejemplo, de esto se trata, y tener a la gente de caviar aquí, o tener a Renata Yusen, o tener a Lucien Oliveira, es como tener el pensamiento, el espectáculo, el teatro, la literatura, y eso también es el país, porque en la televisión, que suele ser una porquería en mi opinión, creen que el entretenimiento no puede tener ninguna hondura, creen que el entretenimiento se sostiene únicamente por el entretenimiento. No, hay un entretenimiento que tiene densidad, y ese es el que a nosotros nos importa. Me voy a pasear el perro, nos reencontramos, por supuesto, en la televisión pública en siete días. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Gracias por ver el video.